Nuevos bombardeos en la Franja de Gaza matan al menos a 100 palestinos en un solo día. Según la agencia WAFA, la ciudad de Daer al-Bala, en el centro de Gaza, fue atacada desde el aire y desde el mar, causando varios muertos y la destrucción de edificios. Según funcionarios gazatíes, al menos 100 trabajadores humanitarios han muerto en la última semana. Mientras tanto, el primer ministro israelí ha asegurado que la victoria estaría incompleta sin la entrada de las tropas israelíes en la ciudad de Rafah. La creciente hambruna que sufre la población gazatí se convertirá muy pronto en el principal asesino, según el jefe de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo. Casi 32.000 palestinos han muerto desde el comienzo de la guerra y más de 74.000 han resultado heridos.